El concepto de envejecer en su propia casa requiere de planificación y coordinación de la atención médica, incluyendo la planificación de cuidados preventivos con su proveedor de atención médica, ya sea en su consultorio o a través de telemedicina. Este es el tema que estaré conversando de inmediato con el Dr. Ramón Figueroa, director médico de Wellmet. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Cuáles son las condiciones de salud que se pueden manejar para potencialmente mantener a la persona dentro de su hogar por más tiempo? Mira, hay enfermedades crónicas como lo es la diabetes, como es las enfermedades pulmonares crónicas y los problemas de corazón que amenazan la independencia que tenemos para poder envejecer seguros en nuestras casas. También hay condiciones como la incontinencia urinaria, que a veces pensamos que es parte de envejecer y no lo es. Se puede tratar. Prevención de caídas es muy importante. Es muy importante visitar a su doctor para que se puedan controlar estas condiciones y usted pueda mantener su independencia y pueda envejecer en la casa. ¿Existen algunos tipos de atención que sean preventivas para cumplir con este proceso? Sí, claro. Mira, es importante las visitas a su médico. No se puede controlar las enfermedades si no visitamos al médico para que usted aclare todas esas preguntas. Pregunta importante es cómo su médico coordina su tratamiento médico con los especialistas y con los recursos que hay en la comunidad. La medicina preventiva es también bien importante y en especial a veces de adultos nos olvidamos que todavía necesitamos vacunas. Y en estos tiempos, más razón, necesitamos la vacuna del COVID-19 para mantenernos bien saludables. WellMed realiza encuestas con los pacientes para conocer un poco sus impresiones cuando van a las consultas, bien sea de forma presencial o por telemedicina. ¿Qué datos han podido ustedes recopilar para saber cómo ayudar a que los pacientes estén más seguros envejeciendo dentro del hogar? Claro, deben comunicarse con su médico. Deben decirle, doctor, yo quiero quedarme en casita. Yo no quiero ir a ningún lugar de custodio. Quiero quedarme en mi casa. Pregúntale al doctor qué puede hacer él. ¿Cómo está controlando sus condiciones? ¿Cómo está coordinando el tratamiento? Estas condiciones crónicas necesitan ser vistos pacientes por los especialistas. ¿Cómo él coordina su tratamiento? Si le da ayuda, ¿cómo prevenir las caídas? Cosas sencillas como poner luces en los pasillos por la noche. Quitar esas alfombras pequeñas que ponen a riesgo a los pacientes para las caídas. Preguntar sobre la incontinencia urinaria es muy importante. A veces nos da pena decirlo, pero hay que decirlo porque la incontinencia urinaria se puede tratar. No es parte del envejecimiento. Esa es una condición que se puede tratar. ¿Existen programas, doctor, en línea donde los pacientes posiblemente puedan acceder para encontrar actividades y consejos que puedan ayudar a los seres queridos mayores ya a permanecer el mayor tiempo posible con ellos en casa? Sí, hemos preparado una página de la internet, wellmedhealthcare.com, diagonal a home. Ahí van a encontrar información en español de cómo cuidarse la medicina preventiva, cómo controlar sus condiciones, consejos para que puedan mantener su independencia y lo que todos queremos, queremos envejecer en nuestra casa. Claro que sí, rodeados de nuestros seres queridos y, por supuesto, con toda la atención médica requerida. Gracias, doctor Figueroa, por sus consejos. Muchas gracias a ti. Así que ya tiene la información necesaria. Allí usted podrá encontrar todo lo que necesita saber para que sus padres, sus abuelitos puedan permanecer en casa el mayor tiempo posible. Hacemos una breve pausa, regresamos en solo minutos.